Las pequeñas y medianas empresas están viviendo una situación muy compleja. Entre el estallido social y la pandemia COVID-19 han mermado drásticamente las ventas físicas de la mayoría de las pymes. Como respuesta a este panorama, Cercotec y Corfo crearon la plataforma Todos por las Pymes, un canal de comunicación directo entre las pymes y los consumidores. Estamos pasando por momentos muy difíciles y especialmente los afectados más invisibles, probablemente son los micro y pequeños establecimientos y negocios de nuestra querida región del Maule. Es por eso que junto al Ministerio, junto a la Corfo y Cercotec, hemos generado una nueva plataforma de visibilización para todas las pymes de Chile y especialmente de nuestra región del Maule. Se va a tratar de una página www.todosporaspymes que se va a transformar en un puente de visibilización, de exposición para todas las pymes de nuestra región del Maule. Emprendedores y empresas con formalización que tengan artesanía, vestuario, calzado, insumos tecnológicos, todas las categorías de venta que puedan encontrar en cualquier market, mercado libre, Japo, Facebook, etc. lo pueden subir y encontrar también en esta página www.todosporaspymes.cl La plataforma busca que todas las pymes de Chile puedan grabar un video y subirlo a www.todosxlaspymes.cl contando sobre su emprendimiento y promocionando sus productos o servicios. En la misma página web encontrarán un video tutorial que les enseñará paso a paso cuál es la mejor forma de grabar su video. Lo que estamos haciendo es dar un primer paso con esta plataforma digital en www.todosporaspymes.cl la cual esperamos que alrededor de un 20% ingrese por primera vez a lo que es el proceso de digitalización. Nosotros como institución llevamos muchos años trabajando para aumentar cada día el mayor número de empresas las cuales están hoy en día utilizando las herramientas, utilizando el Big Data, utilizando el Internet de las cosas. Es por esto que en conjunto, desde el Ministerio y también con Cercotec, hemos habilitado esta plataforma la cual le va a permitir entregarle más conocimiento de la oferta y la demanda. Esto es, estamos conectando uno, cierto, a los consumidores y también a los potenciales prestadores de los servicios prestadores de consumo, prestadores también de los elementos que requerimos hoy en día para llevar la vida que estamos viviendo. Todos por las Pymes dará visibilidad y contará con un espacio colaborativo en el que las empresas de menor tamaño podrán promocionarse y conectarse con todos sus potenciales clientes. Quiero destacar la gran iniciativa del Ministerio de Economía, que es esta página web, todospornaspymes.cl, que es una forma de poder ver las crisis como un momento de oportunidad porque todas las Pymes que no estaban digitalizadas y que ahora están obligadas a no vender por la pandemia tienen que subirse a este carro de digitalización y nos hizo a todos apurarnos a implementar las herramientas de manera más rápida, por lo que también invitamos a todas las Pymes que también sientan esta presión por la digitalización porque ahora va a ser la gran herramienta para poder vender. Si vemos el ejemplo de Estados Unidos, como Amazon ha crecido en los últimos días, ha contratado más de 75.000 nuevos trabajadores, eso es un indicativo de que el comercio virtual está creciendo a tasas que nunca antes lo había hecho y todas las Pymes de la región del Maule tienen que subirse. En paralelo, la plataforma busca hacer una innovación a que las Pymes vendan por Internet, ya que según un análisis del Ministerio de Economía, la digitalización de las Pymes les reporta aproximadamente un 20% de aumento en sus ventas.